Amar a centro es tiempo de amar el lugar al que perteneces es momento de amar lo que eres de disfrutar lo que ves de compartir lo que vives de ser el centro de una comunidad llena de texturas y matices, de recorrer los sentidos entre paisajes urbanos llenos de color e historia. Es momento de encontrar lo extraordinario en los escenarios que hemos contemplado siempre, de amar nuestra nueva vida, de abrazar nuestra ciudad, nuestra tradición y cultura, de enamorarnos nuevamente de las raíces que nos han dado identidad y han impulsado nuestro progreso a través del tiempo. Especialmente amar el centro, impregnarnos de todo el sentimiento que encierra sus calles, su conectividad, su ritmo vibrante, su magnetismo, porque todos tenemos una razón que nos hace parte de él. Amamos su dinamismo, su armonía, su equilibrio y todas las emociones que inspiran nuestra forma de ver la vida como regiomontanos. Siempre una mirada optimista, buscando la mejor forma de crecer y disfrutar en plenitud de una sociedad que trasciende. El centro y su bondad que nos permite mantenernos conectados con nuestro trabajo, con nuestra familia, con su esencia. Una diversidad que hace sentirnos orgullosos de pertenecer, que nos brinda la oportunidad de transmitir el cariño a nuestra tierra, a las próximas generaciones. Amamos el centro y el nuevo estilo de vida que representa, sus tradiciones, su mezcla de identidades, sus paisajes, sus momentos, su leyenda. Amar a centro. Amarás tu nuevo centro.